Tú ya me conoces, no sé por qué te haces la sorprendida De tantos ligues que has tenido, nena, las caras ya se te olvidan Ya te dejo otra vez y quieres que yo te cure las heridas Las heridas, ahora resulta que siempre he sido yo el que a ti te convenía Pero no, 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 pero no Pero no va a regresar, no va a regresar la atención que yo ya te había dado Encontraste una relación y tú me echaste pa' un lado Tomaba mi precaución pero salí lastimado Regresaste con lo sin nada y yo ya te había olvidado No veo nada de malo en darme mi lugar Si ella no me lo quería dar Eso me pasa por idealizar a una persona que no sabía Así que no le muevas más, ya pasó todo lo que tenía que pasar Rodeale a tu esperol más actual Y a mí ya no me vengas a molestar Así que no le muevas más, ya pasó todo lo que tenía Rodeale a tu esperol más actual Tú ya me conoces, no sé por qué te haces la sorprendida Tanto oligas que has tenido, nena, las caras ya se te olvidan Pero no, pero no, pero no, pero no, pero no Ya te dejo otra vez y quieres que yo te cubre las heridas Ahora resulta que siempre he sido yo el que a ti te convenía Tú ya me conoces, no sé por qué te haces la sorprendida De tantos días que has tenido, nena, las caras ya se te olvidan Olvida, no, pero no